Así fue captado el río Terba en Palmar Norte de Osa este miércoles por la mañana. La crecida de este río provocó que la Comisión Nacional de Emergencias abriera un albergue preventivo en la zona de Rey Curré, en Buenos Aires de Punta Arenas. En este sector se evacuaron 60 familias, en total 250 personas, previendo que si el río crece, quedarían atrapadas. Según la Comisión Nacional de Emergencias, durante este miércoles se dieron varios eventos a lo largo de la región Brunca. En Puerto Jiménez se desbordaron ríos y quebradas. Además se presentó la saturación de alcantarillado. El Comité Municipal de Emergencias hizo la valoración en corredores, ya que el río Coto subió su cauce, lo que ocasionó que no hubiese paso por el puente en el sector de Laurel. Los comités municipales de emergencia están activados, haciendo revisión de protocolos y procedimientos, algunos dando seguimiento a los eventos que se presentaron el día de ayer y expectantes por las incidencias que podríamos tener, producto de las lluvias no solo del día de hoy en horas de la tarde, sino durante los próximos días sobre el territorio nacional. Aquí en Pérez Celedón se atendieron ocho reportes, cuatro de ellos de la zona de Los Reyes. Todos ya fueron atendidos por el Comité Municipal de Emergencias. La carretera Interamericana Sur tuvo problemas en la Hortensia en el kilómetro 117, donde se produjo caída de material, pero antes del mediodía el paso ya estaba habilitado. En el caso del deslizamiento en división, kilómetro 105 sigue con paso regulado en los horarios ya conocidos de 7, 9 y 11 de la mañana y 1 a 3, 5 de la tarde por lapsos de 15 minutos por sentido. ¡Gracias!